El día de hoy les voy a compartir unas, que chulas mojarritas conseguimos También les vamos a comentar enseguida donde las conseguimos Vamos a tratar de compartirles como es, como van a quedar Como para si quieren hacer unas empapeladas Esto va a llevar nada más, que y que, bueno ahí lleva nada más su salecita, cebolla Y adentro de la panza que va a llevar, nada Miren, prácticamente al natural nomás, así Para si de repente también por ahí se consiguen unas de estas deliciosas Esto viene siendo una salsita Miren más, que chulada La salsita tiene, ¿qué tiene? Ajo, pimienta, jitomate y poquito chile, chipotle Ok, ahí está la salsita Miren Y van totalmente envueltas Y les vamos a tratar de compartir Si le pueden poner la pancita también así para que no hombre Y les compartimos como es como quedan Miren aquí va quedando el doblez Y les vamos a compartir más o menos Piezas al estilo Y ahorita les vamos a compartir el estilo de donde Aunque no van a quedar exactamente como las de ellos allá Pero aquí la idea es compartirles Porque les quedan muy deliciosas Allá en Ibérica Con Don Eloy Saludos a esa gente bonita por ahí Saludos a Don Eloy Que siempre vamos a comer por ahí en su restaurante Y así es como van quedando ya Miren Vean nada más Estamos en la cocina de siempre Aquí miren nomás Que chulada Saludos a esa gente bonita de ahí de Ibérica Hombre que chulada Y parece que ya quedaron Miren nomás Vamos a tratar de observar Bueno ahí quedó ya Vamos a tratar de observar Que está Como quedó Ahí va Por el momento exacto Que delicia Pues ahí está Como siempre compartiéndoles Vamos a tratar de acomodarlo bien Pues así quedaron Miren Aquí la idea es compartirles Para que cuando Haga la oportunidad Pues se hagan unas Lo importante siempre es convivir Si miren Las tostallitas de guacamole Ahora acá el camarón Va a ser el degustador Ahí están bien jugositas Como lo de la verdurita Y eso Son buenas ¿Verdad? Ahora no cocino el camarón Casi por siempre así Nos cocina Aquí en su chimeneí Ahora le tengo a mamá Pues ahí está Miren Bueno aquí la idea Es compartirles Como siempre Vamos a compartir una vez más Lo de los ingredientes Que se le puso Para que quedara así ¿Viene siendo qué? A ver Jitomates en rodajas Cebollas en rodajas Para la salsa Son jitomates Pimienta Ajo Y un troquecito De chile chipotle Es el chipotle No hombre Para que quede bien Delicioso Bueno pues saludos Miren 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 Miren